Si supiera que me gusta tanto, que me tiemblan las manos, cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo, para mi es un castigo, ver que no se de cuenta Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas, y dime quien las frena Se supone que no respondiera, se aparece el deseo, toma la puerta Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer, lo tiene todo, como no, desearla Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer, lo tiene todo, como no, desearla No sabes como te pienso, 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 esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos, cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día, a mi ritmo cardíaco le encontré melodía Yo diré mi secreto, pa' cambiar el libreto, porque te quiero amar a tiempo completo Loco, loco, enamorado de ti, sueño como el día que me puedas decir ¿Tú me quieres o me amas? Hice todo para olvidarme de ti, vení con mi mente y no lo conseguí Algo tienes, que me llamas Y hazme al fijarme en sus ojos, su cuerpo, me mata, esa mujer, lo tiene todo, como no, desearla Y hazme al fijarme en sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer, lo tiene todo, como no, desearla Ya no puedo disimular, yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial Baby, déjate llevar W Erízame los pelos, dale caramelo, el tiburote esperando que muertas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía, llego al tigre W a cumplir tu fantasía Hace sueño y te imagino en mi cama, no quiero más drama, tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo, siéntate tranquila y escucha lo que te digo Hace lo que pase, le voy a confesar, voy a acabar con esto que me detiene, no sé cómo vaya a reaccionar Como yo le prometí, me traspasaba nunca le mentía, por estar atrás no me estoy aquí Tanto en esa que me roba como amiga, si supiera que me gusta tanto, que me tiembla en las manos, cuando la tengo cerca Se supone que no respondiera, se aparece el deseo, tocándome a la puerta Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla Es que al fijarme en sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla Y al fijarme en sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no desearla